Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Lejarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieres Eres mi modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Le corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieres Eres mi modo